Policías municipales de Arteaga Encontraron a un niño de aproximadamente 3 años de edad Abandonado y envuelto en una cobija Esto en la calle de Martín Leza de la colonia Ayuntamiento de ese municipio Fue durante las primeras horas del día Que el niño fue llevado hasta la comandancia de la policía municipal De donde el comandante Osvaldo Dante García Dio aviso a las autoridades del DIF Se encuentra sobre el recorrido a las 7 de la mañana Sobre el apoyo vial a las escuelas Lo interceptan, el niño se encontraba sobre el embanquetado Estaba cubierto con una cobija y llorando el niño Los oficiales hacen el recorrido alrededor A ver si una madre de familia lo reconocía No teniendo resultados, se trasladó aquí a la delegación Posteriormente el niño fue llevado hasta las instalaciones del DIF de Arteaga En donde se le dio toda la atención necesaria y un ambiente cálido Las autoridades de la Procuraduría de la familia Lo pusieron en resguardo y finalmente se trasladó A una casa cuna donde se abrirá una investigación Para dar con el paradero de la familia que abandonó a este pequeño Primero que nada se pone el niño a disposición de casa cuna Con un oficio que va dirigido a la directora Esas son las medidas que se toman por parte de Procuraduría de la familia Posteriormente se hacen unos trámites Que es una ratificación ante un juez Donde el niño ya quedó a disposición de casa cuna precisamente Y posteriormente se harán las investigaciones necesarias Por parte de Procuraduría de la familia Finalmente se pide la colaboración del público Para identificar a sus familiares Y para una mayor información Se puede acudir a las instalaciones de la Procuraduría de la familia Con imágenes de Roberto Fuentes para ARC que informó Alejandro Martínez